Es tiempo del espacio de opinión con Jorge González y Lescas. Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Dicen que segundas partes nunca fueron mejores y particularmente así lo creo. La convocatoria de decenas de organizaciones, agrupaciones, gremios, entre otros, muchos más a la marcha del 26 de febrero, que sería la segunda en defensa del INE, no lo consideran así. La invitación a participar para abarrotar el Zócalo y calles adyacentes resultó ser un desafío para el jefe del Ejecutivo Federal, quien haciendo lo propio, convocó a sus simpatizantes ahora con el pretexto de la expropiación petrolera para también llenar y abarrotar el Zócalo Capitanino el próximo 18 de marzo, lo que pareciera más bien una medida de fuerzas entre el gobierno y la sociedad organizada con partidos de oposición y líderes de todo tipo, que en un acto conmemorativo a la expropiación petrolera. La marcha de las organizaciones y de la sociedad civil convocante, anunciando nuevamente la defensa del órgano electoral y el respeto incondicional al voto de los mexicanos, exigiendo y respaldando a los partidos de oposición para actuar con firmes en contra de estas disposiciones y que contrastan con la eventual aprobación del gobierno, su partido y aliado de las leyes secundarias llamadas Plan B. Y llamar sobre todo la atención de manera significativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con su nueva presidenta, la ministra Norma Piña, a resolver sin consigna, libre de presiones y con total autonomía, las decenas de controversias constitucionales en contra de esas leyes secundarias del mayamado Plan B, presentadas por partidos políticos de forma individual, partidos políticos constituidos en alianzas opositoras, consejeros del INE y del INE como tal, ante lo que señalan verdaderas ocurrencias plagadas de violaciones constitucionales. El jaloneo, medición de fuerzas sobre quien gane la movilización y alcance a llenar más el zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, seguramente será motivo de muchas notas periodísticas y encendidas defensas de ambas expresiones. Pero lo cierto, lo serio, es que como nunca, la oposición que encabezan PRI, PAN y PRD, más las de otros tantos, las de los consejeros del INE y muchos más, presentando en tiempo y formas tendas controversias constitucionales y la llegada de la ministra presidenta dará mayor certeza de que se respetará la ley y de que no pasarán dichas iniciativas. ¿Ustedes qué opinan?